¡Hola! Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de ATIPS. Cuanto tiempo, ¿no? Pues sí, aquí estamos de nuevo y además con una cosita que es nueva en el canal, una marca que no había sacado hasta ahora, bueno, una empresa más bien, más que una marca, pero sí, sí, aquí estamos. Ya sabéis que ha habido por medio pues la avería de mi ordenador, que ya lo tengo bien, la desgana de no me quiero maquillar, la saturación del cuatrimestre que ha sido intensito y ahora pues en verano, pues hace unos días, he realizado un pedido a una página web, a una página web española, sí, a una empresa española y bueno pues aquí tengo preparado todo para enseñaros, os puedo decir que hay cositas jugositas y que si queréis que pruebe algo en vídeo pues me lo podéis decir, ¿vale? Voy a entrar primero en la página web de esta empresa, que ahora os voy a enseñar la caja y en cuanto veáis la caja pues ya la vais a reconocer, para poderos decir los precios a la vez que os voy enseñando los productos, ¿vale? Así que... y también hemos pasado por una fase de mi cámara frontal del teléfono, se ha averiado y he tenido que cambiar el teléfono, eso que no se me olvide, así que bueno, pero no solamente he cambiado por eso, por la cámara frontal, sino porque también le cogí con 64 gigas y en un año se ha quedado esto que dice, quítame cosas que no puedo y es como 200 euros tirados en un año, así como que ¡uh! Además, ah, no cometáis los mismos errores que yo con BeLikeBeatips, no compréis un teléfono por el express porque en el momento en el que entra en europa no tiene garantía de ningún tipo, ¿vale? Así que... de nada, de verdad, en serio, no lo hagáis. Bueno, o hacedlo, pero que sepáis lo que hay, ¿sabes? ¿Pedido? ¿Un pedido ahora mismo? Por cierto, hay una de las cosas que la voy a enseñar por encima, porque bueno, la puedo enseñar por fuera, pero no la puedo abrir porque no es para mí, es un pedido que me han encargado y entonces, pues obviamente, obviamente, pues no... no procede enseñarlo, abrirlo como si fuera mío. Así que, preparad para el cajote, preparados. ¡Mio! ¡Cefe! ¡Oh, Dios, pesa, eh! Pesa, cuando me lo entregaron fue la sensación que tuve y fue de ¡ah! ¡Oh! Esto es como ir al gimnasio para chinir. Aquí, ahora sí. Bueno, pues ¿qué me pasó con esta empresa? Pues que yo hice un pedido, luego, al día siguiente, vi que había cosas que me apetecía ampliar y, pues cuando fui a ampliarlo, pues no me dejaba. Al irlo, pues les escribí un correo, me tuvieron que mandar un link, total, que esto, el pedido lo hice como el lunes y no lo pude pagar hasta el siguiente lunes, porque me mandaron un enlace, entré a pagarlo y cuando entré a pagarlo, no me dejaba pagarlo y era como... Y claro, el sábado y el domingo, pues ¿quién va a estar trabajando? O sea, evidentemente, o sea, sábado por la tarde, domingo por la mañana. Nada. Entonces, el lunes me esperé y ya, el lunes mismo ya pude hacer el pago. Y, pues, aquí lo tenemos. ¡Vamos a ello! ¿Os imagináis? ¡Oh, pues sí! Hay factura y casi me la cargo. No, me la he cargado, de hecho. Así que, bueno, todo esto del móvil no ha valido para nada, pero bueno. Yo, por si acaso, chica preparada, vale, por dos, porque... Aquí está la facturita. ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Uy! ¡Has metido otra cosa que yo no pedí! Y me muero. Que sí, que sé que lo suelen poner, pero me ha hecho ilusión, ¿vale? Bueno, sé que lo suelen poner. O sea, me acuerdo de que lo suelen poner cuando lo he visto alguna vez, pues alguna persona que... Me tapa esto la cara. Me lo voy a poner aquí, abajo, porque si no, no se me ve, vale. ¡Burbuja número uno! ¡Hola! ¡Qué grande es! ¡Qué guay! ¡Cómo mola! ¡Ay! ¿Cuántas... viene... o sea, viene esto? O sea, viene... o sea, burbuja número uno y después ya todo producto. O sea, en serio, mira. Ahí está. O sea, no está... O sea, no está más abajo. Ahí empieza la cosa, ¿vale? Esto lo voy a enseñar así como... Van a enseñar el resto de cosas, ¿vale? ¡Burbuja número dos! ¡Tara! Vale, esto es una de las cosas que no puedo enseñar. ¡Ay! Me ha metido una muestra. ¡Qué bien de Revolución! ¡Qué guay! Bueno, lo otro que me habían enseñado... Que me habían metido... ¡Uy! ¿Dónde está? ¡Ha volado! ¿No se ha caído? ¡Uy! ¡Chiquilla! ¡Ah, no! Se ha caído para aquí abajo. Bueno, esto es lo cortesía que me hace ilusión que habían metido a todo el mundo, ¿vale? Pero estas dos son cortesía de... 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 De maquillalia. De revolución. Bien, vea. Bien. ¡Cómo estamos, despesos! Hay de todo. Hay cuidado facial. Hay maquillaje. Hay... ¡Ah, mira! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vale. Os voy a enseñar estos dos y así os enseño esto que es un regalo promocional que venía con esto. Bueno. Pues, os enseño. Me cogí dos metales... Dos labiales metálicos. Son los NYX Liquid Suede Metallic Mate. El tono son el 38 y el 40. Este es el 38, que es como un tono así más broncito. Y este es el 40, que es como en un tono gris, que a mí me encantan estos tonos. Tengo un tono gris, pero en mate. Así que ya me va guay. Y me encontré con que ponían, pues, esto de regalo. Un neceser de NYX. Que es de polipiel. Con lo cual va a venir súper guay. Porque, pues, oye, no se moja. Es diferente. Y, pues, mola mucho. Así que... Muy guay, la verdad. Bueno, voy a enseñar el labial de Jeffree Star. Es el que os digo que no le voy a poder abrir. Porque es para una compañera de trabajo. Es el tono de la colección Conspiracy. Ahí veis el tono Illuminati. Es precioso el packaging. Y el tono es un tono como rosita, muy bonito. Es el tono Reland. Y este, pues, es para mi compañera Alba. Para ti. Te quiero. Entonces no le puedo abrir. ¿Vale? Vale, vamos a ir... Ahora a tinte de pelo. Y con tinte de pelo también viene otra cosita. Que también es de Regalichi. Que dije, pues, mira, pon y tan mal. Es una marca que... Vuelve a ser admitida en el canal. Porque ha dejado de testar. Ha llegado a acuerdos con el gobierno chino. Y ha dejado de testar. Entonces, pues... Genial. Además, este producto en concreto... Yo ya tengo uno. Pero en diferente tono. Ahora os lo enseño. Y entendéis el qué. Y me lo recomiendo Lady Menina. Porque yo utilizaba uno de Mercadona. Que, pues, una mierda. O sea, honestamente. No lo compréis. ¿Vale? Porque no vale para nada. A mí no me vamos nada bien. Son estos dos tintes que los tenían en dos por uno, creo recordar. Y son el Garnier Color Sensation. En el 535. Que se llama Castaño Canela. Así que me viene genial. Porque si me quiero teñir las canas. Ya no me las tengo que teñir en negro. Las raíces. ¿Vale? Me las puedo teñir en el tono que yo quiera. Porque agarra súper bien. Y así, pues, no me oscurezco en las facciones cada vez que me teño el pelo. Como ahora. Porque mi tono natural es este. Que como veis es algo más rojizo. Y la parte de arriba, pues, está oscura. De los puñeteros tintes de Mercadona. Que no funcionan para nada. Y el único que agarra un poquitín. Y cuando digo un poquitín es que dura cuatro lavados. Es el negro. Entonces, yo el que probé de estos antes es el negro que lo cogí en Druni. Digo, de regalo me vino, pues, esta agua micelar. Que yo no es que sea muy amiga de ellas. Pero bueno, está bien. De flor de haciano. Centaur azul. Y es calmante. Dice que es ecológica. Todo tipo de pieles. Incluso sensibles. Son 100 mililitros. Y me parece genial. Pues, oye, si te vas un fin de semana o tal. Unas vacaciones. Te lo llevas. Reutilizas el tarrito y esas cosas. Y genial. Así que, bienvenida a Garnier. De nuevo al canal. Porque ya no tengo que decir eso de que si te estás no te compro. Porque sí. Aunque no me haya maquillado. Yo sigo con el proyecto. Project Pan. Ya que no solamente un proyecto. Sino que es un estilo de vida. Una forma de vivir. De pensar y de actuar. Vale. Os voy a enseñar dos cositas. Bueno. La marca Revuele. O sea, ha hecho en mí estragos esta vez. Y pues, hay de todo. Os voy a enseñar primero lo que es. Sí. Hay varias cosas de limpieza facial. ¿Vale? Ah, miren. Ah, te estoy haciendo pedir tres. Pensaba que había pedido dos. O sea, es decir. Son de la misma gama. ¿Vale? Os los enseño. Son geles de limpieza facial. Uno es gommage. Otro es scrub. Y otro es esfoliante. El gommage. Este es, bueno. Es antioxidante. Rejuvenece el tono. Y da pues una sensación de más brillo. Es limpiante. Uy, limpiador y refrescante. Este otro es. Tiene, ese tiene con un efecto crío. Refresca el tono. Tonifica, vamos. Y mejora la comprensión de la piel. Y es con Cosmetic Clay. O sea, es decir. Arcilla, cosmética y mentol. Este lleva extracto de canela. Y café, el primero. Y este que no lo había, pensaba que no lo había cogido. Pero al final se conoce que sí. Lleva extracto de noni. Y alzahidroxí. Ah, sí. Y extractos de fruta alzahidroxíácidos. Tiene un efecto anti-ansiedad. Restaura la piel cansada. Mejora el tono de la piel y la textura. Estimula la síntesis del colágeno. ¿Vale? Otro que cogí. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y que me lo recomendaron también. Es este gel facial con ácido salicílico. Que es muy bueno para la piel. Porque la limpia, la recupera y la protege. Hace una limpieza profunda. Además, malifica la piel. Cosa que yo, mi piel, pues es mixta con tendencia a grasa. Así que esto va a ir súper, súper, súper bien. Cada uno de ellos son 200 mililitros. Estos son 80 mililitros. Así que, súper guay. También, mira, es que veréis porque yo pensaba que no me había cogido este, el de alzahidroxíácidos. Este. Porque estuve mirando también este, y es el, un, bueno, aquí lo pone peeling carajé, lo pone en español y en inglés. Pero bueno, con ácidos de frutas, alzahidroxíácidos, elimina suavemente las células muertas de la piel. Con ingredientes exfoliantes naturales suaves. Entonces, pues este es como tipo más peeling. Entonces, pues la verdad es que, por eso no cogí el otro. Creo que se da un poco tipo el de Mercadona, al peeling este químico. Este es el Eye Contour de, también de Revuele, de Argan Oil. Estos ya me acuerdo, os lo digo ya. Son todos el Age Matrix Gel, el Collagen Spert y el Argan Oil. Ah, bueno, mirad, este es el otro, el Age Revive. Este. Así que, genial. O sea, tiene un contorno de ojos, pues cuatro contornos de ojos. Así que, genial. Genial, o sea, vamos, no hay excusa ahora para no cuidarse. Así que estoy súper contenta. Vale, lo siguiente que se tiene es un tarrito también pequeñito. O sea, entiendes el sarcasmo. Y es esta mascarilla de Kalos de Blueberry. Yo esta marca de Arandan Azul. O sea, es un kilo. Yo esta marca la conocía por que la tenían en Primaprix. Conocí el shampoo. El de Aloe creo que fue. Y la verdad es que va genial. Está súper bien de relación calidad-precio. Y esta mascarilla la ponían genial. Además, el arándano azul, a mí, yo esto no sé. O sea, es que voy a abrirla porque quiero olerla. Porque como huele a arándano, es que me aplico base de maquillaje. Siempre que me aplico base de maquillaje, la nariz me lagrimea. O sea, yo no sé qué le pasa. Pero sí, sucede. Entonces, pues bueno. El precio de esta os lo voy mirando mientras. Pero creo que era... O sea, creo que era 1,99. O un poquito, o sea, la verdad. O sea, también es muy barata. ¿Dónde está? Aquí Kalos Cosmetics. Sí, 1,99. Es un kilo. Y como huele a arándanos, ya os digo que voy a morir. O sea, y me voy a bañar en esto. Uy, chico, ¿por qué no se abre? Madre mía, viene súper bien cerrado. Pero, o sea, ya no por el celopan, sino por el bote en sí. Ahora. Que huele a arándano, por favor. Que huele a arándano. Oh, sí, huele a... Oh. Oh, qué bien rico. Viene a tope. O sea, a tope, a tope, a tope. Y, madre mía, madre mía. Que bien huele. Ahora, eso sí. Esto ya me vale hacer un botecito pequeñito y dejarlo pequeño, el botecito pequeñito en el baño. Porque si no, cuando tenga compañero de piso... Ay, si esto sucede otra vez. Pues se va a acordar de mí, ¿eh? Está. Bueno, pues creo que de... De ninguna de las dos marcas que os voy a enseñar ahora. Primero os voy a enseñar una, luego otra. Eh, creo que no tengo... No tengo sombras. Que es lo que os voy a enseñar. ¡Tarán! ¡Tarán! Pues eso. Eh, una de ellas son las sombras... Pues esto, culpo a Ratulina. La culpo totalmente. Eh... Pedí la sombra roja de corazón a individual Klaus. Y, eh... Mantra. Porque esta hace, eh... La veis ahí, que hace un poquito de duocromo. Pues esta junto con un azul... Junto con un marrón, perdón. Hace duocromo. Y estas son de una edición especial, eh... Que son las Diamond Edition. Y tiene una de ellas, no sé si se puede ver. Pero también es duocromo. O sea, madre mía, madre mía. Y, pues cuando entré, pues estaba rebajada esta paleta de corazón, la Paitriya. Que tiene unos colores, pues... Madre mía, madre mía, estos colores. Ahora lo voy a abrir para enseñároslo. Vienen... Es que estoy viendo por aquí. El tono First Day. El tono Daikiri. El tono Rhythm. Untamed. Philophoric. Sin City. New Beginning. Blind Love. Y Fireworks. O sea, ocho sombras. Pero qué ocho sombras, hijo de mi vida. Eh... Corazona, ¿puedes fabricar todo en el mundo del maquillaje, por favor? Porque pigmentas la vida, lo que no está escrito. O sea... ¿Cuántos disgustos nos ahorraríamos? Porque... Oh... Bueno, ha venido ahí una sombrita un pelín... Mmm... Creo que se ve ahí. Un poquitico que se le ha caído un poquito del morado. Pero mirad qué bonitas. O sea, o la ese naranja. O la ese verde. O la ese morado. ¿Cómo son? O sea, ¿cómo son de bonitas? O sea, es que me parece que voy a... Me parecen además que se pueden utilizar para un montón de... De épocas del año. O sea, es decir, naranja, dorado, los nudes, los marrones... Eh... Es que el verde... O sea, el morado, todo... O sea, es que se puede utilizar en cualquier época del año. O sea... Me parece una maravilla. Y qué ganas de tenerla, de estrenarla y de darle vidita. Bueno, y otra... La joyita de la corona. Que esta sí que me la estoy pensando. Bueno, pues bueno, pues... Es la paleta Mardi Gras de W7. Que hace clon, pues, a las Carnival. Que hace clon a otra que le hace clon a la Carnival. Y guau, pesa la... La paleta. Y mirad. Es que es clon... Es que es igual. Y el espejo. ¿Cómo se ve el espejo? Bueno, pues... Y bueno, pues esta paleta Mardi Gras... Eh... La he visto a gente que la utilizaba. Y dicen que pigmenta muy bien. Lo quiero comprobar por mí misma. Voy a ver si hay algún duocromo. Porque no lo sé. O... Oy... Oy, 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 oy. Buah, 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 buah. Aquí hay un duocromo. El tono bold. Que lo voy a marcar ahora. Este de aquí. Ese es duocromo. Hace entre azul y rosa. Este de aquí. Este glitter prensado. También hace como tipo duocromo. Y bueno, o sea... El royalty también. Hace entre rosa y dorado. Eh... Y ya está. El resto son irisados. Simple... Bueno, este también hace como... Este marrón también hace irisado. Se le ven aquí micropigmentos que no... Capta la cámara. Uh, Dios mío, que malentamos. Entre... Rosa... Vamos, entre dorado y verde. A pesar de que es un tono... Eh... Marroncito. Y la verdad es que hay ganas de probarla. Uh, uh... Cara de felicidad. Eh... Me encanta volver a estar por aquí. Que si queréis preguntarme alguna cosa... De mi opinión personal. O pedirme que pruebe en vídeo alguna de estas cositas que os he enseñado. O que haga reseña. O tal. Porque si a lo mejor os interesa cualquiera de las paletas. O de las sombras. O igual os interesa más... Eh... Pues en los geles faciales. Entonces, bueno... O este, el face peeling. Este, pues... Igual. Yo que sé. Yo que sé. Pues eso. Que en comentarios. Y si no, pues por Instagram. También me podéis escribir. Y me podéis preguntar de forma personal. Y os cuento mi opinión. ¿Vale? Y os ayudo en todo lo que haga falta. Que paso estamos. Así que nada. Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerda que... Sonreír me lleva viva. Y tú y yo. Nos vemos pronto en otro vídeo. Y en Instagram. Que estará parecido por aquí. ¡Hasta pronto!